Hola, soy Joan, bienvenidos a mi canal. En este nuevo vídeo de operaciones matemáticas básicas vamos a intentar resolver este ejercicio. Nos dice cuál es el valor de A, de la letra A, si tenemos aquí A multiplicado por A es igual a A más A más A. Es decir, tenemos aquí una multiplicación, tenemos aquí tres factores iguales, A multiplicado tres veces y aquí A sumado tres veces. Nos dice cuál es el valor de A si tenemos esta expresión igual a esta otra. Si operamos e intentamos juntar lo que tenemos, aquí tenemos A por A por A, es decir, tenemos una multiplicación de potencias de la misma base, por lo tanto podemos sumar los exponentes. Vamos a dejar la misma base, la base es la A y todas estas A están elevadas a 1, por lo tanto podemos sumar los exponentes. 1 más 1 más 1 nos daría 3, es decir, aquí la expresión equivalente sería A elevado al cubo. Y aquí tenemos tres letras, la misma letra sumando, por lo tanto si tenemos A más A más A es lo mismo que decir que tres veces A. Aquí nos queda que esta A está multiplicando ya que al tener tres veces A esto nos queda 3 por A. Esta A que está multiplicando la podemos pasar dividiendo al otro lado del igual y nos quedaría A elevado al cubo partido entre A es igual a 3. Si aquí aplicamos otra vez propiedades de las potencias, tenemos una división de potencias de la misma base y podemos restar los exponentes. Aquí tenemos la A que está elevado a 1 y nos quedaría 3 menos 1, nos quedaría A elevado a 2, A al cuadrado y el 3 lo dejaríamos igual. A partir de aquí, si tenemos A elevado al cuadrado, podemos hacer la raíz cuadrada al otro lado y nos quedaría A es igual a raíz de 3. Así que vemos que el resultado sería la D, raíz de 3.